Me encanta Bustamante, perdió por 3 a 0 el equipo de Bapra, de frente a Falucio. Partido muy, pero muy disputado de Matías. Muy bien, ¿cuál es el último partido que vamos a estar transmitiendo? A ver, el último partido es... ¡Lol! ¡El Deportivo Relico! ¡Impresionante! ¡Perfecta la jugada hacia el sector derecho! El centro del capitán Lucas Flores, tras el rebote, las dudas en la defensa, apareció el Polaco Canales, camiseta número 9. Y a los 19 minutos, se abre el marcador aquí en el Parque Rojo del Polaco Canales. Deportivo Relico, 1, Rivalavia, Gata 0. Ahora sí, Luisito, continúo con vos en estudio. ¡Impacto Deportivo, la verdad en el deporte! ¡Impacto Deportivo, la verdad en el deporte! Está el segundo, va a venir el segundo, se va a meter, no llegó Lucero. ¡Y Lucero le dio! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Deportivo Relico! Decía el centro del jugador Arguello, vuelve a dudar, camiseta número 4, Castro. Y le quedó a Pony Lucero, que solo la tuvo que empujar ante la mirada del arquero Nico Acuña. Se aumenta el resultado aquí en el Parque Rojo, a los 24 minutos. Pony Lucero, camiseta número 10. Es, Esportivo Relico, 2, Rivalavia, Gata 0. ¡Impacto Deportivo, la verdad en el deporte! Y lo relataba Miguelito Mariani por Impacto Deportivo. ¡Adelante, Miguel! ¡Impacto Deportivo, la verdad en el deporte! Ahí teníamos toda la información, gracias Luis, de parte publicitaria, toda la información. Estamos en los segundos 45 minutos. Aquí donde el equipo de Esportivo Relico está ganando por dos tantos contra cero. Ya vamos a estar actualizando más información. La pelota que viene para Mariano. Mariano Lucero, una de las primeras que va a tocar en este segundo tiempo. Mariano que va a descargar hacia atrás, descargó hacia atrás, jugando con el capitán. Viene Flores, Flores que va a venir con el centro. Viene en el centro Flores, muy bueno para el cabezazo del Chucky. ¡Gol! 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 ¡Gol, que digo gol, recontra, golazo! ¡Desportivo Relico! En la descarga de Mariano Lucero hacia atrás. El centro perfecto de Lucas Flores. Para Chucky Blanco, dos cabezazos en el área. Son goles. Pregúnte, Elena, la defensa de Rivadavia Arata. Cabeció Chucky Blanco a la cabeza del jugador de Esportivo Relico, Pony Lucero. Y aumenta el equipo de Esportivo Relico por tres tantos contra cero. En este segundo tiempo, dice que Esportivo Relico, golea. Esportivo Relico tres, Rivadavia Arata cero. Impacto Deportivo, la verdad en el deporte. Presentó Arcons Constructora. Impacto Deportivo, la verdad en el deporte. Hacia la mitad con Lucas Flores. Y Lucas que se va a meter dentro del área. Lucas que quiere hacer su gol. Aquí perdió la pelota con el jugador Arrigone. La pelota que sale ahora para el jugador Díaz. Díaz que viene con el pase para Campos Opray. En el número 16 se mete dentro del área. Alcanza a recuperar la defensa medias. Y sale jugando Esportivo Relico. Y la tiene Santi Lucero. Y Santi Lucero que va a jugar con Mariano. Y Mariano tiene metro. Y si no lo marca de cerca, se le va a meter dentro del área. Por acá, por allá. Bien que la hizo, descargó hacia la mitad. Está el gol de Chucky Blanco. Le va a pegar el arco. ¡Gol! 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 Dos minutos tras la corrida de Marianito Lucero. El pase perfecto hacia el medio del área. Y apareció Chucky Blanco para decir Esportivo Relico. ¡Cuatro! ¡Ríbala de Arata, cero! ¡Presento! Impacto Deportivo. La verdad en el deporte. Castaño Frutas, productos frutihortícolas, sumando trayectoria con calidad. Castaño Frutas, desde Realico a todo el país. Impacto Deportivo. La verdad en el deporte. Ahí teníamos toda la información, Arnaudo ha ingresado en el equipo de Arata, el que dejó el campo de juego, camiseta número 11, Vicente Luis. Vicente ha dejado el campo de juego, ya teníamos las tres modificaciones, tanto en Esportivo Relico como también en Rivadavia Arata. El partido continúa cuatro a cero a favor del equipo de Esportivo Relico. Solo hay que esperar que se cumplan los 45 minutos y a ver cuántos goles más se puede hacer Esportivo Relico. Aquí viene Arguello. Para Mariano está el quinto. ¡Lol! 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 A ver si aumenta o no la ventaja el equipo de Esportivo Relico. Jugaba perfecta de Arguello por el sector izquierdo. Se la puso como con la mano a Marianito Lucero. Y a los... A los 33 minutos. 33 minutos. Este segundo tiempo. Mariano Lucero. Esportivo Relico 5. ¡Rigadavia Arata 0! Impacto Deportivo. La verdad en el deporte. ¡Presentó! El cero kilómetro o el usado que siempre soñaste con la financiación más... Impacto Deportivo. La verdad en el deporte. Gracias, Luisito. Y estamos aquí con, bueno, el técnico deportivo relico, Gerardo Vallejo. Te notaba distendido, ¿eh? Luego de haber logrado ya seguramente el quinto gol. Creo que la tranquilidad, no sé si de tantos goles, pero sí de cómo está el funcionamiento del equipo. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, tranquilo no. Simplemente que, como era de los chicos, hoy jugaron bien. A diferencia de allá, entendimos que no somos superiores a nadie. Simplemente que, por más que hagamos cinco, cuatro goles, los partidos hay que jugarlos. Y hay que respetar siempre al rival. Porque algún día podemos estar del otro lado. Y creo que yo, metiéndole cinco goles, fue jugarlo con respeto y no sobrar ni nada por el estilo. En eso se destaca el trabajo en el Deportivo Relico. Esa es la idea, ¿no? Tratar de jugar, a veces más allá de que se sientan superiores. Tratar de respetar al rival, que no es poca cosa, ¿no? No, no, sí, seguro. Porque siempre también está que podemos estar del otro lado. Porque alguna vez, algún equipo fue superior a nosotros y nunca, siempre nos respetó como jugábamos nosotros. Y bueno, y después, los chicos entienden que queríamos llegar a la final. Entonces, salimos del primer minuto a tratar de ganar. Se fueron dos jugadores titulares de este equipo, como es el chico de Branken y Juan Pizzián y Neto. Pero bueno, sin dudas, a tener muy, pero muy buenos cambios y prácticamente no se han sentido. No. Lo digo en el buen sentido de la palabra. Bueno, sí, lo que pasa es que fíjate que también fuimos rotando, porque fuimos dándole minuto al Chuk y al Polaco, que son jugadores que también tienen que estar en primera. Y bueno, y se fueron esos dos chicos que eran titulares. Pero bueno, hay chicos que también lo pueden hacer de buena manera y por ahí lo que necesitaban era continuidad. Y bueno, y lo hicieron, lo hicieron. La idea es tener siempre, tenemos un plantel de reserva de 20, 22 jugadores y tenerlos a todos motivados de la misma forma. Bueno, Gerardo, felicitaciones. Seguramente a trabajar en la semana, se viene la gran final. Ahora hay que esperar quién será el rival y finalmente si te toca de local o visitante, porque vamos a reiterar que ya va a sorteo. Pero bueno, seguramente a trabajar arduamente y no es poca cosa estar nuevamente en otra final. Ya son varios los años seguidos que Sportivo en el Sub-20 logra esta clasificación. Sí, por suerte se nos dio otro año más. Los chicos trabajan para eso y trabajan para tratar de estar dentro de los 16 del primero. También, que ese es uno de los objetivos fundamentales. Si bien entramos y queremos ganar en todo, ¿no es cierto? Pero el objetivo principal, no hay que perderlo, que tratar de explicar a los chicos a primera lección. Y bueno, y déjame mandarle salud a los chicos, a Juan, a Iván, que seguro... Están escuchando por internet. Por eso. Seguramente están prendidos ahí y bueno, tanto Juan, Iván y los chicos que hoy no estuvieron dentro de los 16. Somos parte del objetivo logrado, ¿no es cierto? Y bueno, y a la gente de Sportivo que vino a apoyar a los chicos que desde temprano están. Qué importante es tu esposa y tu hija, ¿no, Néstor, también? Bueno, sí, toda la familia. Generalmente mi vieja, mi hermana, todos apoyando desde temprano. Y bueno, la idea se hace muy fácil así, continuar, ¿no? Porque el horario que ocupa lo que es el fútbol es mucho, más el trabajo. Entonces, por ahí es medio complicado si la gente que tenemos cerca, la familia, no ayuda. ¿Vas a continuar en el Sportivo Realco? Pues circuló una versión, no sé si estarás enterado, pero de un equipo de la zona norte que va a participar en la Liga Pampeana primera vez. No sé si se han comunicado o que vendrían en algunos días a proponerte trabajar en esa institución. No sé nada, me entero por vos. La parte mía es estar al lado del Gastón. Si él decide algún día no continuar acá, yo tampoco continuaré. Yo ingresé con él y si él se va, me voy yo y yo estoy acá. Estoy donde quiero estar, en realidad. No hay propuesta que valga, digamos. Si Gastón sigue, usted sigue. Bueno, si Gastón y el profe y el cuerpo técnico siguen acá, no sé. Yo no me moveré acá, en la realidad. A parte de eso, y enche es por ti. Gracias, Gerardo.